Va a haber diferente indiaca. Por lo que vamos a pasar con memoria. Vamos a dividir la clase en dos equipos y vamos a tratar de pasarla con la mano dominante a jugar. Hay que hacer, intentar hacer 3 toques o menos si lo ves posible e intentar dar más puntos en el campo contrario. Por ahora empezamos solo con la mano dominante golpeando y luego a mi incluido diferentes golpeos, diferentes puntuaciones. Por ejemplo, al principio los puntos con la mano dominante van a valer uno. Cuando jugamos con el pie, esos puntos van a durar un doble. Y si alguien se atreve y queda con la cabeza y metes puntos, eso van a valer 5 puntos. Entonces vamos a dividirnos con los dos equipos de la mano dominante. Los petos son para que no paséis por debajo y con la diferencia. Vamos a dividir. Uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos. Vamos. Uno, dos, uno, dos. Bien más complicado que el de la mano. Lo de la mano ha hecho uno, ¿no? Hay seis puntos. Lo de la mano ha hecho uno. ¿Todo lo de la mano ha hecho uno? Yo sé... Sí... Lo de la mano ha hecho uno, Lo de la mano ha hecho uno. Lo de la mano ha hecho uno, Lo de la mano ha hecho uno. Sí, lo de la mano va a ayudar. Ahí es eso. Lo de la mano ha hecho cuatroстроes. ¡Muy bien! ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Bien! ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Bien! ¡Mabió! ¡Eso se lo digo! ¿Cuántos pasos? ¿Cuántos pasos? ¿Cuántos pasos? Nuestro... Vuelve! ¡Muy bien! para que se lo pongan por igual los dos pasos pero Marta los laterales Pablo, ¿va a utilizar el marcador? Sí Pues ponme Vamos a ponerle dos Espera, espera ¿Esto es todo para adictos? No Los capitanes son Nobby y Álvaro La principal es solo con la mano de Binance Puede más o menos enfocar pero el golpeo tiene que ser por un lado No se puede esto No se puede esto ¿Qué? Marparo Marparo No, ya está Pablo, venga No se puede esto Sí, pero no va a tener la mano en el otro lado Ah, está ahora que no es el que toca No, no, no ¡Vamos! 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 No, 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 no No! ¡Vengo ¡Vamos! Vengo No! ¿No le hacen? ¡Vamos! ¡Vamos! La caímos, la caímos Que buena Que buena Que buena Seguí en la victoria Vale, vamos Ohhhh Un abrazo Vamos a la encoradación Vamos a la encoradación Vamos a la encoradación Y quizás que es lo que la encorrada Vamos a la encoradación Vamos a la encoradación Vamos Vamos Más la gente ¡Bien! 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 Eso ya va a acabar Que aquí lo que quiero ¡Bien! 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 El momento del prensa Cygió El segundo que tiene ganas Por ahí ya Pone Vale ¡Como te conv June 2! Vale Vale ¡Como he estado la top! ¡Como he estado la top! ¡Como he estado! ¡Como Calma! ¡Comoadel ¡Como battlefield espectro! ¡Ahhh! 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 ¡No se lo hace! ¡No se lo hace! ¡No se lo hace! ¡No se lo hace! Estamos jugando en pirámide Vamos aquí ¡No se lo hace! ¡Oye! 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 Me va a perder 10. Vamos a cambiar el móvil y vamos a añadir los golpes con el pie. Claro, estos valen 2 puntos sin marcar con el pie. No, 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 no. Depende cómo venga con estas. ¡Bien! 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 ¡No, no, no! ¡Aquí está! ¿Cómo va? Este es el orden Este es el orden Sí, sí ¡¿Qué? ¡Hora! ¡Vamos, no! ¡No, no! ¡Si no me llaman 2, 2, 2, 1! 5 de paso 1, 2, 1 ¡Media! 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 ¡Mario! ¡Mario! ¡Qué ove la gente! ¡Mario! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡SUSCRÍBETE!